Vamos con los cuatro. Marcos Bruno, Paz Álvarez, Juli Porta y Franco Terenti. Los voy a ir presentando de a poquito. Siéntense. Siéntense. Qué grande. Tengo mucha información. No sé de dónde sacar información. ¿Cómo andan? Bien, Franco? Marcos, Juli y Paz. ¿Cómo están? Bien. Bueno, genial. Ahí está el micrófono. ¿Se siente bien? Arrancamos este panel de jóvenes. Rápido. Edades. Rápido. 20. 20. 27. 27 también. Muy bien. 24. 24. Qué jóvenes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ahí estamos. Mirá, Franco Terenti, co-founder and CTO de Vinci U. Julieta Luz Porta, NASA Global Winner. Qué grande, impresionante. Ahí los une la NASA, ¿no? Nuestro. Me encanta. Paz Álvarez, co-founder and CEO de Zavia Biotecnología. Y Marcos Bruno, Merovision Data. Seguimos hablando de ciencia de datos. Fíjense cómo la información, si la sabemos procesar, es el petróleo del siglo XXI. Franco, ¿cómo andás? ¿De qué se trata Vinci U? Contame. Un gusto, Nacho. Vinci U es una de las primeras academias online de carreras digitales para adolescentes de 13 a 17 años. La idea es arrancar a formar a los más pequeños en habilidades tecnológicas como programación web, modelado 3D, maker y multimedia. Muy bien. ¿Y por qué la franja de 13 a 17 años? ¿Qué viste ahí como nicho? Bueno, actualmente encontramos plataformas en el mercado que se enfocan a más 18. Y la realidad es que la etapa secundaria es una etapa muy interesante y muy importante para descubrir, aprender cosas nuevas, confundirse. Entonces, bueno, la idea fue cómo ir por ese lado. Actualmente no hay soluciones. Desde lo personal me tocó mucho porque tuve la suerte de participar en un montón de eventos internacionales, ferias de ciencias y demás. Y tener esa experiencia de poder conocer chicos de otros lugares, hacer proyectos y demás. Y ver cómo era algo muy de nicho y con Vinci U poder llevarlo a muchas más personas de una manera más escalable, global y demás. Buenísimo. Qué importante aplicar tecnología en la educación, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Paz, tremendo todo lo que haces. Y sos muy joven. Impresionante. Voy a arrancar por el final de esta charla. ¿Cómo inspirarías a todos los jóvenes que están acá? ¿Qué es lo que te nace para emprender? Y todos los que te están escuchando, ¿cómo los motivarías a hacer cosas, a desarrollar? Una pregunta fácil, me hiciste, para romper el hielo. Me encanta. A ver, creo que está bueno, o por lo menos a mí me sirve un montón rodearme de personas que son mejores, que me, digamos, que me dan ganas de alcanzarlos, ¿no? De ser mejor, de dar lo mejor de mí misma y de superarme a mí misma. Personas que rodearme de un ecosistema que me nutra, que me inspire, que me apoye. La verdad es que es un camino que está bueno contarlo en estas situaciones, contás lo mejor, ¿no? Pero tiene muchos altos y bajos. Es muy difícil en algunos momentos. Hay muchas dificultades. Entonces, también está bueno rodearse de personas que te den fuerza, que te sostengan. Y creo que esa es clave. De una. ¿Qué es la biotecnología? ¿Tenés un proyecto que tiene que ver con eso? ¿Cómo lo podemos, me imagino que es muy complejo, pero desmenuzar acá con un teatro lleno? ¿Y qué es lo que es? ¿Qué estás investigando? ¿Qué es la biotecnología? Bueno, la biotecnología es la disciplina que trabaja con organismos vivos para desarrollar productos o servicios que puedan salir al mercado a resolver problemas, ¿no? Nosotros en SabiaBio estamos utilizando biotecnología aplicada al agro para desarrollar productos biológicos que nos ayuden a adaptar la producción agrícola a contextos climáticos adversos. Y en ese contexto, específicamente el primer producto que estamos desarrollando ahora es un producto para generar mayor tolerancia a la sequía en las plantas. Así que, bueno, acá en Cuyo conocemos mucho de sequía. Sabemos que es una problemática muy grande, pero, bueno, que no solamente afecta a Cuyo, sino que en todas las regiones del planeta ahora se están acelerando muchísimo los procesos de desertificación, de falta de agua, de estrés hídrico. Así que tiene un potencial muy grande a nivel internacional. Me quedo con esa última palabra que es el potencial o también en el ecosistema emprendedor se habla de escalabilidad. ¿Hacia dónde quiero llevar? ¿Cuál es mi sueño máximo? Teniendo en cuenta este proyecto, ¿cuál es la escalabilidad de tu proyecto? ¿Hacia dónde querés llegar? La verdad es que empezamos, hay un concepto que muchos lo deben conocer que es Born Global, Nacer Global. Las startups generalmente nacemos globales. Nosotros ya tenemos personería jurídica en varios países, estamos trabajando patentes, incluso fuera de la Argentina. Entonces, creo que está bueno eso, ¿no? Plantearse. Tenemos la posibilidad de sacarle el provecho que nos da la tecnología de escalar muy rápido. Incluso nacer ya apuntando a un mercado internacional. En ese sentido, nosotros estamos apuntando principalmente a tres mercados en este momento, que es Argentina, Brasil y Estados Unidos. Son tres mercados que están sufriendo muchísimo la sequía y que al mismo tiempo nos permiten, tenemos como cierta facilidad desde lo cultural también para penetrar esos mercados, que eso es muy importante del comercio exterior, por ejemplo. Así que, bueno, esa es la primera instancia, pero vamos a escalar a todo el mundo. ¿Y quién te dice que en algunos años a futuro podemos pensar en producir alimentos fuera del planeta Tierra? Totalmente. Un aplauso para Paz y para Franco. Sí o sí tenemos que conseguir los modelos de negocio como Empresas B, con este triple impacto. Fíjate lo que estamos hablando del cambio climático y cómo la sequía está alrededor nuestro, cada vez se ve más, y cómo proyectos con esto solucionan problemas como un poco es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Marcos Bruno, nuestro astronauta. Leí por ahí que el año pasado estuviste en el espacio. No, mentira, ojalá fuera el caso. Estaba hablando por ahí, pero no fue el espacio. Pero yo quería, ¿por qué no? ¿Cuánto falta para eso? ¿Poquito? No, ha pasado, pero después me despertaba, así que... Ah, no me digas. Pero estuviste en Mar Society, ¿ya has caminado así por ecosistemas, así tipo con el traje y demás? Un poco más rápido, pero sí. Ah, bueno. Se cae y se camina más rápido. Bien, ¿cuál es tu conexión con el espacio, con la NASA? Has estado en varios programas, has viajado mucho. Pueden ver muchas charlas de Marcos Bruno, hay una charla TED muy interesante. Pero bueno, ya que estamos, renovamos ese vínculo que tenés con el espacio y esa búsqueda personal que tenés, Marcos. Bueno, a mí me apasiona el espacio, me vuelve loco, y tuve la suerte en los últimos años de participar de varias iniciativas y programas, por ejemplo, en centros de simulación de astronautica, que es, por ejemplo, probar los trajes que se están desarrollando, experimentos de NASA y otras instituciones, para entender un poquito mejor los desafíos que vamos a tener el día de mañana, o sea, la humanidad, en otros mundos como la Luna y Marte, ¿no? En participar de estos centros ha sido una locura, ha sido increíble. Centros financiados por The Mar Society, financiados por NASA, ha sido genial. Y por el lado más de tecnología satelital, tuvimos la suerte, junto a mi equipo, de enviar hace literalmente unos meses, en 25 de mayo, justo en fecha patria, un experimento al espacio junto a Satellogic y SpaceX. Así que estamos recontentos con el equipo de que de vez en cuando las noches vemos el cielo y hay un puntito que brilla y algo que tiene nuestro nombre, estamos como locos. Tremendo, tremendo, tremendo. Te saco de este tema y nos volvemos a uno de tus proyectos, que es Meruigian, que tiene que ver con la ciencia de datos. Recién escuchábamos a Pamela Nubimetrics y hemos hablado toda la mañana sobre la importancia de cómo estructuramos los datos y a partir de eso, cómo generamos valor o cómo tomamos decisiones a partir de esta información. ¿Qué aporte de valor hace tu emprendimiento con respecto a la ciencia de datos, Marcos? Como bien mencionaste, el arte es transformar este recurso tan abundante que son los datos, transformarlo en información, que es algo que tiene más valor, algo que se puede digerir, que sirve para algo. Los datos abundan, no sirven para mucho, la información es lo que realmente permite, no solo a las organizaciones, sino a las personas, empoderar a las personas a que tomen a partir de estos insights, decisiones de valor. Entonces desde Meruigian lo que hacemos es eso, ayudamos a las organizaciones a que se conviertan en data driven. ¿Qué es esto? A que la toma de decisiones pase de ser culturalmente intuitiva a que pase a ser basada en datos y lo hacemos desde el lado cultural, ayudamos a los líderes a que tengan este enfoque y desde el lado tecnológico desarrollando herramientas como pueden ser analítica, machine learning, etcétera, para que puedan implementar este cambio. El camino sería data analytics, obtengo un dato y lo estructuro y lo ordeno, después hago ciencia de datos para hacer modelos predictivos y la evolución de eso es la inteligencia artificial que es el resultado de este camino. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Te diría, no está mal, ¿cómo lo definiría? En un principio creo que las organizaciones lo primero que se preocupan, que tiene todo el sentido del mundo, es en entender qué pasó en el pasado y qué está pasando ahora. Una analítica de un carácter más descriptivo, como se llama. Y luego ya vienen preocupaciones, una vez que ya entendemos lo que pasó en el pasado, entendemos lo que pasa hoy con todo lo que eso significa. Significa también ya tener una infraestructura de datos, tener todo un sistema andando que le permite ahora pensar en el futuro. Y ahí viene lo que es la analítica predictiva, que permite ya uno predecir ciertas variables y entender cómo ante ciertos fenómenos se puede llegar a comportar el negocio. Y la base de eso es el razonamiento del pensamiento lógico y matemático, ¿no? Totalmente. Que se requiere también para la programación, que es muy importante. ¡Fuerte el aplauso para Marcos Bruno! Vayan pensando preguntas para los chicos porque en un ratito bajo y vayan pensando preguntas, así también interactuamos un poco con el público. Julieta Luz Porta, leo acá, y no lo puedo creer verdaderamente, que sos cofundadora de una plataforma biotecnológica para vacunas inteligentes para enfermedades sin cura. A mí me, pero me vuelve loco esto. Contale a todo este teatro, contale a toda la gente que estamos ahí en YouTube transmitiendo en vivo de qué se trata este proyecto. Es medio una primicia, ¿no? Me encanta darle a Mendoza. ¡Buenísimo! Sí. Recién esta semana salió la figura legal y ya levantamos inversión. Me pasa esto, ¿no? Que siempre me junté con los chicos. Venía en Debor, yo de chiquita, y escuchaba a las personas contar historias y decía, no puede ser. O sea, yo quiero estar ahí algún día, ¿no? Y juntándome con cada uno de ellos, me pasa que me empecé a juntar con científicos y decía, pero ustedes tienen una cabeza, han estudiado 30 años. No dejemos las ideas en el cajón, ¿no? Llevémoslas a la realidad. Y como yo estudié negocios, mi rol siempre fue, bueno, presentar a las grandes organizaciones como la NASA o como fondos de inversión o como la ONU, proyectos que yo veía que tenían potencial. Pero, ojo, que muchas veces no son míos, ¿no? Las ideas son de otros, los proyectos son de otros, pero somos equipos de trabajo. Y mi idea es contar historias. Y así fue como, bueno, me encontré con estos científicos que vienen desarrollando tecnología, biotecnología, trabajando para crear tratamientos de enfermedades que no tienen cura o que tienen ya alguna solución, pero no son eficientes. Y por eso es que nos tenemos que seguir poniendo refuerzos. Y nosotros encontramos que esta tecnología permitía generar una respuesta que hace que el sistema inmunitario sea resistente y es biológico, digamos, no es antinatural. Impresionante. Fuerte el aplauso. Increíble. Y me contás de ese certamen que ganaste, NASA Global Winner. ¿De qué se trató eso? Muy similar. Nos juntamos con un equipo también, acostumbrado a que todos los concursos nos iba mal, nos bochaban, nos decían, no, ¿qué están presentando? Y, bueno, nos dijimos, uno más, dijimos, nos presentamos en este de la NASA 26.000 personas. Fue la edición con más cantidad de personas del mundo. La organiza la Mar Society de acá de Mendoza. Y, bueno, mandamos el proyecto. En mi caso fui la única mujer. Empezamos a ganar por Argentina primero, luego por la región de Latinoamérica, luego entre 20 y 30 países, cuando nos avisan que éramos los ganadores mundiales. Y ahí fue un caos, ¿no? Porque todo esto que había escuchado yo en Endeavor o de mis amigos anteriormente, se nos acercaban fondos de inversión de todo el mundo. Nos preguntaban, ¿ya tienen la patente? ¿Ya hicieron el dashboard con los datos? ¿Ya tienen los flujos financieros? Para nosotros fue un caos y una locura. Así que logramos llevar ese proyecto y ahora vamos a estar viajando a la NASA el año que viene para presentarlo. También otra primicia. He venido con noticias. Muy bien. Bienvenidos al Noticiero Endeavor. Muy bien, Juli. Sí, rápidamente, recién lo dijiste, te formaste en negocios. Me gustaría saber la formación de cada uno. Rápido, se van pasando el micrófono. ¿Qué formación tiene cada uno, Franquito? Técnico electrónico y arrancamos ingeniería, pero dropeamos por una misión mayor. Muy bien. Parezco nombre y colegio. ¿Se acuerdan de ese programa? Nombre y colegio, no. Nombre y formación. Formación de grado es licenciatura en relaciones internacionales. Muy bien. Pero después me especialicé en una maestría de internacionalización de empresas con foco en gestión de empresas de ciencia y tecnología. Perfecto. Y ahí hice como el match entre negocios y ciencia. Genial. Marcos. Me frustré por varias carreras y terminé ingeniero mecatrónico. Tremendo. Buenísimo. En la Universidad Nacional de Cuyo. Espectacular. Vuelvo a Franco y ya con algunas preguntas generales y en un toque voy a bajar, así que preparen sus preguntas. ¿Estamos? Mario, Pamela, todos los disertantes. Hemos hablado de lo rápido que vivimos en la revolución tecnológica. Creo que 35, 40 años tiene internet y a partir de eso es tremendo lo rápido que se van desarrollando los software y cómo eso afecta en el comportamiento de los usuarios o de los consumidores. Ustedes que son jóvenes, ¿qué recomendaciones le daríamos a la audiencia de todas las personas que también están viendo vía internet de cómo afrontar este mundo que va rapidísimo? Y hago un aporte que es el manejo de la frustración, ¿no es cierto? Porque es fácil frustrarse cuando todo va tan rápido. Por ahí tengo una idea, la implemento, la ejecuto y ya me di cuenta que tal vez alguien en el mundo lo hizo más rápido y me frustro. ¿Cómo nos preparamos para el mundo, Di Franco? Bien, perfecto. La división de lo que me comentabas lo haría en dos partes. Por un lado, una parte más de habilidades blandas y por otro lado, una parte más de habilidades técnicas duras. En la parte de habilidades blandas es muy importante hoy en día desarrollar habilidades de gestión de tiempo, administración de proyectos, organizarse, la adaptabilidad que integra muchas de estas. Estamos en una época que, post pandemia, es casi indispensable tener rasgos de adaptabilidad y frente a la frustración, hacer una pausa, ver qué aprendiste del problema, iterar de vuelta. O sea, usar la frustración como para decir, che, me paro acá, veo qué hice mal, veo qué aprendo de lo que me equivoqué y vuelvo a arrancar. Y desde el punto de vista de habilidades técnicas, lo que sucede hoy en día con internet es que uno dice, bueno, quiero empezar a aprender qué es programación, por ejemplo. Ya hay un mundo, veo 200 lenguajes distintos, veo muchas cosas distintas y de repente sé un poquito de un montón. Entonces, lo importante desde el punto de vista técnico es optar por uno, dedicarle, no sé, un día, una semana a investigar las distintas áreas principales que hay de la tecnología y una vez que digas, che, esta me gusta, esta me causa un interés mayor al resto, enfocate en aprender en esa y especializate y profundizá sobre una. Una vez que ya seas copado grosso en uno, ahí recién pasa otro. Es muy tentador hoy en día a través de internet estar a medio de una, estar un poco frustrado con una y decir, no, voy a aprender otra. Entonces, eso hay que evitarlo. O sea, creo que uno de los errores que más debemos evitar es ese. Afrente a la frustración, ir por otra. Entonces, tener resiliencia por lo menos con un área hasta que por lo menos seamos lo suficientemente buenos para poder implementarla. Después también si de repente me decís, bueno, ¿cuáles aprendo? No tengo la más pálida idea. YouTube. Ahí encontrarás un montón de info o Vinci Yu si sos adolescente. Y si no, también la otra opción que tenés que si uno ya tiene una edad mayor es agarrá, metete a LinkedIn, fíjate puestos de trabajo en empresas que te gusten, fíjate qué es lo que te solicitan, o sea, cuáles son las habilidades técnicas que indican y arrancá de una enfocada siempre en una. Perfecto. Última pregunta que tiene que, buenísimo lo que dijiste, que tiene que ver también con tu proyecto. Me imagino que vos estás aportando también a la democratización de la educación porque se habla mucho de esto de que los contenidos ya están alrededor nuestro, están al alcance de la mano, se podría decir, a uno, dos, tres clics de distancia. Y es, ¿qué me pasa a mí con respecto a la enseñanza? Ya es las metodologías las que se ponen en juego y no tanto el contenido. ¿Qué tenés para aportar con respecto a esto, linkeándolo con tu proyecto de educación? Bien, perfecto. Bueno, desde... Y mientras, me voy yendo hacia el público. OK, dale, Nacho. Desde lo personal de cada uno, bueno, un poco lo que ya les comenté, mantener el foco en un área y demás. Y, bueno, desde un poco del lado Binchilú, nosotros lo que buscamos, estamos viendo que en la educación hoy en día en 200 años no ha cambiado. Cambiar ese sistema no es factible en un corto plazo o en un plazo escalable. Entonces, lo que nosotros buscamos es ser un complemento a la educación tradicional con metodologías que capaz que no son nuevas, pero no están implementadas para chicos. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, toda nuestra experiencia de aprendizaje es gamificada. Vos por cada clase que asistís, por cada lección que ves, por cada desafío que entregás, ganás puntos. Esos puntos te permiten posicionarte en un ranking. Después te permiten cambiarlo por ítems en la tienda. Entonces, vos de repente después agarrás, vas a la tienda, comprás un avatar, tus amigos ven qué avatar tenés y demás. Puedes colaborar con tus amigos. Aprenden los chicos haciendo proyectos. Colaboran entre ellos. Tremendo. Microlearning. O sea, creo que uno como institución privada lo importante es intentar adaptarse y a fin de tiempo ser capaz que no competencia de otras instituciones académicas, sino intentar transformar a veces tiempo pasivo que tienen los más jóvenes dedicados a redes sociales o desperdiciados en otro tipo de actividades y que lo puedan convertir en tiempo productivo. Tremendo. Espectacular. Paz, hablabas recién de lo importante de conectarse con el mundo de pensar global. Sí o sí se piensa global y hay de quién quiere preguntar. Bueno, te voy respondiendo. Voy escuchando preguntas. Me parece que sí. Hay mucho para colaborar y en eso me gusta mucho que nuestra generación viene a romper un poco estos esquemas de competencia. Incluso estamos viendo dentro de, en nuestras propias experiencias y en experiencias de startups y empresas de personas de las que nos rodeamos que incluso hacen alianzas con lo que pensamos que son la competencia, ¿no? Eso está muy bueno. Entender que hay mucho para potenciarse. El mercado es enorme. Hay espacio para todos. La tecnología, la ciencia nos empuja a seguir innovando. En el caso de Sabia, por ejemplo, estamos haciendo ciencia de frontera. Estamos por patentar un producto que no existe. Así que la competencia en realidad son productos sustitutos o las herramientas que hasta este momento se utilizaron para mitigar los efectos de la sequía, por ejemplo, pero que no están teniendo buenos resultados. Entonces, está bueno aprender de la experiencia de otros actores, aprender de la experiencia de otros proyectos, de otros emprendedores. Bueno, y no solamente limitarnos a la Argentina o a Mendoza, sino de todo el mundo. Tenemos la posibilidad de, en un WhatsApp, en un click, en un mail, conectarnos con personas de cualquier rincón del planeta y poder enriquecernos entre todos. Maravilloso. Estoy con, ¿tu nombre? Majo Urdaneta. Majo Urdaneta. Que tiene una pregunta para el panel en general o para alguno de los chicos. Quisiera preguntarle a Julieta su experiencia en qué se trajo de Japón con la Cámara Junior y representando a Argentina. ¿Qué cosas nos puedes compartir para replicar por acá? ¿Qué trajiste de Japón para compartir aquí, amiga? Con Ichiwa a todos. Lo único que aprendí. No, no, chiste, chiste. No, la verdad, una locura. Fui a representar a Argentina. Tuve que aprender en el camino algunas palabras en Japón. Fuimos con la Cámara Junior Internacional y, la verdad, estuve en el Palacio Imperial. Es la primera vez que logro estar con alguien de tan alta autoridad. Estuve con la familia imperial y estuvimos charlando qué cosas estamos haciendo en Argentina y cómo nos podemos conectar. Aprendí tanto, es el país de la innovación y me vine con tantas ideas, yo pensaba cada vez que me contaban algo en qué proyectos tenemos acá y cómo los podemos conectar. A mí me parece que estamos muy cerca de pensar en esto de innovar. Innovar, como dicen ellos, es hacer las cosas que ya sabés de mejor manera o hacer las cosas que no tienen solución de forma nueva. Entonces, creo que tenemos los argentinos la cabeza para lograrlo. Nos falta la disciplina y la constancia de ellos. Y eso de pasar por ese valle de la muerte, esa constancia que te permite, vos sabés que vas a tener frustración, que vas a tener ansiedad, que no te va a salir nada al principio, pero que si lográs pasar esa fase que el 90% de los proyectos falla, lo vas a poder llevar a lo que es la cooperación internacional, a que tenga éxito y a que tenga eso de mantenerse a largo plazo, que para eso necesitamos el modelo de negocio sustentable. Y el foro en Japón fue el foro mundial de sustentabilidad donde estuvimos contando muchísimas ideas. Y, bueno, después en mis redes yo siempre comparto y vamos a hacer una comunicación oficial de lo que estuvo pasando en Japón. Me gustaría que digan sus redes sociales. Rápido, Instagram o la que más manejan. El mío, Julieta Luz Porta en Instagram y Julieta Luz Porta en LinkedIn. Buenísimo. Marcos. Marcos B249. El 249 no me pregunten por qué es. O sea, cumpleaños para que nadie se olvide. Marcos Balta 249. ¿Me vas a acordar mi mail de la secundaria? natorulero.com. Y eso que no dije el mail. Menos mal que no lo tengo más. No, no, no. Los mails de la secundaria, por favor, esos no los grabamos. No, no, no. No, chicos. En Instagram, paz.alvarez.r y en LinkedIn, paz.alvarez. Buenísimo. En todas las redes sociales, Franco Terenti. Y, bueno, suelo usar más Instagram. Muy bien. Estoy con Tito Ansorena. ¿Tu documento dice Tito o hay un nombre detrás de eso? Roberto. Roberto, muy bien. Pero él es Tito. El nombre artístico, claro. Tu pregunta para los chicos, para alguno en puntual o en general. Para Juli. Para Juli. A ver. A ver. Bien. Me gustaría que Juli. que nos puede mostrar un poco más. Pero ese modelo aporte a los negocios a esta nueva tecnología. Bien. ¿Escuchaste Juli o no? No. No me maten. A ver si lo puedo trasladar. Que repitas y profundices sobre cómo podemos ir escalando los modelos de negocio en esta construcción de intereses. ¿No? ¿Cómo es el aporte de los negocios? Porque Juli es egresada de negocios. Entonces, ¿cómo es el aporte de los negocios para estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de solucionar problemas? Perfecto. ¿Cómo es el aporte de los negocios, tu visión de negocios en este ecosistema de tecnología? Juli. A ver. Bueno, mi visión de los negocios es que, a diferencia de, muchas gracias, Tito, gran profesional. Grande, Tito. Sí, profesor mío también de la universidad. Así que doble presión tengo al restaurante. ¿Estás rindiendo examen? Tengo algunos flashbacks de los exámenes. No, para mí que un negocio sea exponencial, la diferencia de una PIME y una startup es que una startup usa tecnología exponencial. Entonces, con un equipo de pocas personas, vos podés escalar algo desde acá, desde Mendoza, a el mundo. Entonces, para que el negocio crezca exponencial, nos podemos valer de la tecnología. ¿Por qué no? Podemos validar el aprendizaje. No hace falta que hagan una aplicación. A mí me pasa que me encuentro en las charlas que me dicen, Juli, ¿pero cómo te enteraste de la convocatoria? ¿O cómo conseguiste los programadores? Yo no los consigo. Nadie me quiere ayudar al principio. Yo les digo, no, ustedes tienen que entender que ustedes tienen un capital al principio. Y cuando no pueden contratar, tienen que ceder una parte para trabajar en conjunto con alguien que puede desarrollar esa tecnología si vos no sabés de esa tecnología. Y además, podés aprovechar y ceder también una parte, porque a veces no le podemos pagar a grandes profesionales al principio, a aquellos que ya tienen mucha experiencia y años de equivocarse en ese tema. Entonces, para que el negocio sea global son muchas cosas, pero para mí el mejor consejo es amar equipo diverso, juntarse con personas que tengan mucha experiencia en el tema y que sean los expertos en eso, y aprovechar y valerse de la información y de conocer gente, ¿no? Acá, contactarse con alguien, porque si vos haces lo mismo que haces todos los días, es imposible. Tenés que conocer gente diferente y el proceso te va a ir dando las respuestas para que eso pueda escalar. ¿Tito aprobó? ¿Qué le pones? ¿Un 8? Un 10 como siempre. Muy bien. Yo tengo una pregunta técnica para Marcos que creo que puedo aportar, que es, siguiendo con el tema de los datos que estás especializado mucho, es cómo cruzas información entre varias plataformas. Yo por ahí lo relaciono, no sé, más del marketing digital y la comunicación, de mezclar con Analytics, con Data Studio, con lo que me dice Meta y Google Ads y demás. ¿Cómo podemos incentivar a todas estas personas que están escuchando a esto de cruzar de muchas plataformas muchos datos? ¿Qué tenés para aportar sobre eso? Que es uno de los desafíos que más se presentan, justamente eso. Voy a dar un ejemplo práctico de algo que nos ocurrió. Se quiso hacer un tablero, una plataforma para tomar decisiones respecto a cuando arrancó la pandemia de COVID, ¿no? Y había un tema. Uno tenía tableros y estas herramientas para tomar decisiones en otras partes del mundo que estaban buenísimas, tenías muchísima información actualizada, etcétera. Pero acá en Argentina la realidad es que tenías muchísimas fuentes de información distintas, unas estructuradas, otras no. Por ejemplo, una venía en un PDF una vez a la semana, un reporte, de todo tipo. Entonces, tenían empresas y agencias públicas, tenían literalmente personas todo el día con 40 pestañas abiertas tratando de ingerir lo que estaba pasando y juntarlo todo tal vez en un Excel o algo, pero para poder ir andando y tomar decisiones. Entonces, nosotros hicimos una herramienta que integraba todo eso y aparte, por ejemplo, en qué también estaban interesados. Es decir, ok, si vamos a cerrar todo, ¿cómo está la recaudación impositiva? Metimos datos del tema de recaudación impositiva. ¿Cómo afecta el tema de la movilidad? Metimos datos de la movilidad de las personas desde el esparcimiento, trabajo, etcétera. Y entonces, logramos tener una herramienta centralizada para esto, para integrar todo. Es uno de los desafíos que más se presentan y precisamente habla mucho también de hacer que las personas pasen de tener un rol de literalmente hacer un copy-paste, copiar y pegar entre pestañas, a un rol analítico, a un rol de toma de decisiones. Que para eso los humanos somos buenos, para qué vamos a tener una persona copiando y pegando, que una computadora es rápida y es buena para eso, si podemos tener una persona pensando, tomando decisiones. Así que yo creo que en ese sentido la ciencia de datos puede empoderar muchísimo a las personas para que pase ese rol que es realmente donde los humanos podemos aportar muchísimo valor. Totalmente. Y nos saca de esa frustración de que, bueno, ¿me va a reemplazar una máquina o una computadora en el futuro? No. Siempre va a haber un humano que analice toda esa información. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando el panel. Tengo una pregunta más del público. Sé que me pidieron por ahí. Perdón, amigo. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Perdón. Porque voy a preguntar acá con él. ¿Nombre y colegio? Jerónimo Navarro. ¿Y tu colegio? Padre Valentín Monetti. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pregunta tenés para el panel o para alguno de los chicos? La pregunta es para el panel en general. Va más allá no de lo técnico, sino de lo emocional. Y preguntarle a los cuatro quién fue esa persona que los motivó a seguir por este camino del emprendedurismo y los inspiró, obviamente, a crear lo que son hoy en día. Me gusta la emoción. Para cerrar. Gracias. Y de repente foto. Muy bien. A ver quién quiere responder. Bueno, voy yo primero porque me mandaron al frente. Me siento con el profe allá de ustedes que me mandan al frente. Un flashback total. No, a mí me inspiran todas esas personas con las que trabajo que son invisibles, que no tienen la suerte de haber ganado un premio de la NASA como para seguir inspirando gente. Y me siento en la responsabilidad de contar esas historias. Me pasa que cuando viajo a La Rioja, cuando viajo a San Juan, a la región también de Cuyo, veo muchísimas historias. Y por ahí cuando lo que siempre se ve o lo que más te llega en las redes sociales son esos casos de éxito. Y hay un montón de gente que está atrás, que la está luchando, que en Argentina tiene un talento increíble y que están haciendo cosas muy locas. Y me parece que es nuestra responsabilidad, o sea, de todos los que estamos acá, contar también esas cosas para que no tengamos la autoestima tan baja. Me parece que tenemos que subir la autoestima colectiva y darnos cuenta que hay un montón de casos positivos. Y esas son las personas que más me inspiran. En mi caso, creo que en un principio hubo muchísimos jugadores invisibles. Yo me puse a ver, por ejemplo, en un principio creo que la transición de, en un momento, eso será para otro día la charla, pero en un momento cambió drásticamente mi vida porque tenía, no sé, estaba estudiando, etc. Un día ocurrió un evento que rompió todo y dejé la facultad, fue un desastre. Pero hubo, pasaron varias cosas y yo creo que lo que cantó en este cambio fue que yo veía, por ejemplo, vivía viendo YouTube, vivía leyendo libros, vivía inspirándome de personas que la estaban o rompiendo o también, como dijiste, Juli, que también es tan bueno ver historias de fracaso porque uno tal vez idealiza tanto lo que es emprender, entre comillas, ¿no? Lo que idealiza tanto y piensa, ah, esto es un camino que es increíblemente divertido. Y bueno, la realidad es que suele ser más complicado que lo contrario. Pero ver historias de fracaso, etc., a mí me ayudó muchísimo. Y porque digo jugadores invisibles, porque son personas que yo veía que en videos, etc., tuve la gran suerte de a muchos conocerlos y literalmente darles la mano y decirles gracias. Pero en lo personal, familia, gente que me quiere, que quiero mucho y estos jugadores invisibles que están ahí para todos. Eso es lo bueno. No les podremos dar la mano, pero todos podemos acceder a ellos para inspirarnos y animarnos a esto, ¿no? En mi caso, bueno, un poco adhiero con los chicos, pero para sumar un punto más. Por un lado, por supuesto, los que tenemos la suerte de tener una familia que desde que éramos así, chiquititos, creyendo nosotros, eso es un puntapié muy fuerte que realmente hay que reconocer y está buenísimo. Pero también desde lo profesional, a mí me impulsó muchísimo. Tuve la oportunidad de ganar una beca en Singularity University. Es una universidad que está en Silicon Valley. Si no la conocen, googleenlo, porque es como el Disney para nosotros los nerds. Es una universidad que la fundó Google y la NASA y es puntera en cuestiones de innovación y tecnología. Y en ese programa, estudiando tecnologías exponenciales, tuve por primera vez mentores. Yo era un, digamos, no estaba muy familiarizada con el rol del mentor. Creo que no es tan popular en la Argentina tener mentores. Entonces, ahí creo que me sumó muchísimo tener este como padrinazgo de distintos profesionales de áreas de la tecnología que yo todavía no conocía o que no tenía experiencia y que me pusieron algunos, digamos, como ese acompañamiento para entender hacia dónde ir y todo eso. Y en ese punto también me ayudó muchísimo tener mujeres mentoras y yo poder proyectarme como mujer en el mundo de la biotecnología fue clave. Totalmente. Un aporte a eso del mentor, lo que hablábamos, la democratización de la educación y la educación del futuro o del presente es, nadie que está sobre mí me va a decir, me va a iluminar con su conocimiento, si no me acompaña, ¿no es cierto? Más de pares hoy en día la educación debe hacerse. Franco, cerramos con vos. Dale, bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, familia, tuve la suerte que todas las personas que siempre se me fueron cruzando en el camino me ayudaron mucho y yo una motivación que siempre he tenido en lo personal es como vos desde tu computadora, desde tu casa, podés llegar a hacer algo que impacta a miles de personas. Antes hacía una persona una pregunta que decía, ¿cómo escalás un negocio y demás? Para mí una respuesta interesante que, si mal no recuerdo, viene de YC, es el tema, hace cosas que no escalen, hace cosas que aporten valor a las personas. Capaz que es una tontera, pero si le genera valor a las personas lo van a utilizar. Y a mí siempre me resulta apasionante como empresas como Google, donde tenés capaz que 70 ingenieros trabajando en un producto que después lo usan billones de personas. Eso como a gran escala siempre me resultó como, wow, qué copado. Y después uno como emprendedor, de repente agarrar, meterte a tu analytics y ver que tenés puntitos en distintas partes del mundo, es como, oh, qué divertido. Lo que yo hice en mi casa, lo que yo hice en mi compu, se está corriendo en una computadora en el otro lado del planeta, o están aprendiendo personas, o estás impactando en personas. O sea, yo creo que eso es, por lo menos a mí, la motivación siempre más presente. Cuando estás mal, viene un alumno, viene alguien y te dice, no, que me sirvió para esto, pude hacer esto y demás. Creo que ese es el feedback, la motivación que uno más tiene como emprendedor. Pensar global y pensar proyectos con propósito. Fuerte el aplauso para este panel de jóvenes emprendedores. Franco, Paz, Marcos y Juli, unos genios, genias. Gracias. ¡Gracias!